Con esta barrilla se consigue que, claro, cuando dices de calzotada siempre son grupos lembrosos, 30 personas, 40 personas, 15, 20 y permite hacer las opciones al momento y tener una capacidad de reacción rápida. Y cueces el calzot con la flama, con la leña del sermén de viña y permite cocerlo rápido y a la mesa. Cocemos unos 240 calzots en unos 15 minutos, 12-15 minutos. Una vez están puestos los calzots a la graella lo que tenemos que verificar es que los calzots no estén uno encima del otro, porque si no luego lo que hacen los calzots es que unos solo se van a cocer por un lado. Al ponerlos bien extendidos, que estén bien planos, lo que hace es que se cuecen para los dos lados. Cerramos ya la graella, lo que vamos a hacer es prensarlos y aquí cerramos la clavija y hace que así nos permitirá dar la vuelta al calzot sin tenerlos que mover. Lo que vamos a hacer ahora es que le ponemos el salmén, lo ponemos encima ya de la brasa y lo que hace esto es que se abranda y ahora ponemos los calzots, no hay que poner mucho, esto tiene mucho poder calorífico y esto es lo que hace que lo cuece y al mismo tiempo le da sabor. Y ahora lo que vamos a hacer ya dentro de poco le daremos la vuelta, le damos la vuelta y así es lo que hemos dicho antes que tenemos capacidad de reacción de cocer los calzots al momento y ganamos tiempo. Estos calzots, si los tuviéramos tradicionalmente lo que hacen, los giran a mano o los pinchan en un hilo y les dan la vuelta. Y de esta forma lo que hacemos es que le damos la vuelta, el calzot está ya cocido por una banda y lo que hacemos ahora lo bajamos abajo, lo bajaremos así y así ya continúa cociendo y con un proceso de medio minuto hemos hecho el giro de unos 150 calzots. Entonces la flama es lo que hace que el calzot se quede bien cocido. Lo que hace es hervir el agua interior y se cuece con su propio jugo. Correcto. Y lo que falta es una mica de liñebroso. El calzot está haciendo la burbuja, está bien cocido, está blando, está hinchado, está viendo que la temperatura interior ha entrado y ahora lo que haremos ya los vamos a sacar. Los ponemos dentro de una bandeja, bien puestos, los que están hechos. Ahora bien, cuando nos saquemos, eh. Venga, veamos si en sap el chef. Ahora sí que ha quedado guapo, ¿o veus? Ay, ay, bueno. Aquest también queda el marco, eh. Aquest es dulce de.